¿Cómo envío un mensaje? Para enviar mensajes a usuarios que se encuentran conectados, selecciona la opción Usuarios en línea, ubicada debajo del calendario. Da clic en el icono del sobre. Aparece una ventana que se divide en siete segmentos, que son la foto del usuario, el nombre del usuario, añadir contacto. Indica si un usuario está en tu lista de contactos o puedes agregarlo si deseas. Bloquear contacto. Te permite bloquear o desbloquear un usuario. Historial de mensajes. Despliega una ventana donde puedes revisar todos los mensajes enviados entre ese usuario y tú. El área de conversación muestra los mensajes que has recibido y enviado. El editor te permite escribir el mensaje que vas a enviar. Para mandar el mensaje, da clic en el botón Enviar mensaje. Podrás visualizarlo en el área de conversación. Si ya no deseas enviar otro mensaje, cierra la ventana. Si el usuario no está en línea, ¿cómo le envió un mensaje? Para enviar mensajes a usuarios que no están en línea, da clic en la opción Participantes de la barra de menú. Ubica el usuario al que deseas enviar un mensaje y da un clic. Aparecerá su perfil. Da clic en el botón Enviar mensaje. Aparecerá una ventana donde podrás redactar el mensaje. Una vez que lo hayas escrito, podrás enviarlo dando clic en el botón Enviar mensaje. Si ya no deseas enviar otro mensaje, cierra la ventana. ¿Cómo consulto los mensajes que me han enviado? Para consultar los mensajes que has recibido mientras no estabas conectado, debes localizar el bloque Mensajes. Verás el nombre del usuario que te ha enviado un mensaje, así como el número de mensajes recibidos. Para leerlos, da clic en el ícono del sobre con el número de mensajes. Para responder el mensaje, escribe el texto. Y una vez terminado, da clic en el botón Enviar mensaje. En caso de no haber recibido mensajes mientras no estabas conectado, aparecerá el aviso No hay mensajes en espera. Es importante mencionar que en todo momento puedes consultar el historial de mensajes que has tenido con cada uno de los usuarios. Para ello, debes ingresar a Mensajes. Da clic en el ícono que se encuentra delante del nombre del usuario. Se abrirá una ventana con el historial de mensajes, indicando la fecha y hora de cada mensaje. De esta forma es como puedes enviar mensajes dentro de la plataforma a tus compañeros o tu asesor. Esto fue una producción del Espacio de Formación Multimodal, EYM.